¿Qué es la idea de la neurociencia? Bueno, también en la educación de alumnos, porque la charla en realidad es dirigida a padres y a docentes. Nosotros desde hace 20 años tenemos un programa que trata justamente de acercarse a las personas que están en contacto natural y diario con niños y adolescentes para tratar de que puedan tener herramientas que complementen lo que hacen básicamente para que la convivencia sea mejor. ¿Cuáles son algunos puntos a tener en cuenta? ¿En la crianza? ¿En la clase? Claro, básicamente lo primero es estar. Estar físicamente presente y emocionalmente disponible para educar. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estamos con los niños, con los adolescentes, estamos con ellos. Y entonces uno dice, pero esto no tiene sentido. Tiene sentido porque si yo estoy con alguien y en mi mano tengo un celular, ya no estoy con esa persona. Estoy a través de la pantalla. Entonces eso es algo muy moderno, pero que está complicando de alguna manera el vínculo. Los chiquilines se quejan de la hiperconexión de los padres. Así como los padres se quejan de la demasiada conexión que tienen los niños y especialmente los adolescentes. Estar quiere decir estar para marcar la cancha. Es decir, para poner los famosos límites que todo el mundo habla, de manera adecuada. Porque hay que entender que la educación de los chiquilines depende de que ellos se sientan en un sistema donde son amados, sin duda, pero donde saben que hay reglas determinadas y que hay capitanes de un equipo que son los que marcan la cancha. Cuando vos estás en una situación de familia donde no queda claro quién es el que manda y quién es el que debe hacer lo que se dice, entonces ahí empezamos a tener problemas en el desarrollo. Todo tiene que ver con cómo hacemos para que nos vaya mejor en el sentido de la felicidad. No en el sentido del éxito, eso es otra historia. En el sentido de que valga la pena esta historia y eso está vinculado a que los chiquilines necesitan a los padres con una forma tal vez más comprometida en el sentido de algo tan difícil como es decir que no. A veces está ese problema, ¿no? El padre que quiere ser como amigo, también me imagino que desde el punto de vista de los profesores que quieren tener muy buena onda, llevarse bien con los alumnos, pero ahí hay un límite muy delgado, ¿no? Entre una cosa y la otra. Sí, yo te diría que no es tan delgado. Es un límite muy claro en el sentido del afecto todo bárbaro, pero para amigos están los pares, o sea, están los que más o menos tienen tu edad y lo que sea. Lo otro es otra historia. Un amigo no te pone límites, te puede decir, che, pará, no sé qué, ¿verdad? Pero vos no tenés por qué obedecer necesariamente esto. En cambio, los padres tenemos obligación de realmente hacernos cargo de la autoridad. Uno de los grandes problemas que tenemos es el miedo a ejercer la autoridad, que no tiene nada que ver con ser autoritario, no tiene nada que ver con usar la fuerza o usar medidas agresivas. Tiene que ver con el afecto profundo, el amor, el respeto, la empatía, ¿verdad? Pero con cosas que, lógicamente, a los chilenes no les tiene por qué gustar. Porque si están haciendo algo divertido, vos les decís, no, ahora anda a bañarte, es lógico que no les guste. Ahora, si yo le tengo miedo a que el nene se ofenda porque yo lo mando a bañar, y entonces empezamos con esta historia donde no se sabe, digamos, quién es el que está dirigiendo... Y no transmitir firmemente lo que está bien y lo que está mal. Absolutamente, absolutamente.